En esta tercera parte hablaremos sobre polimorfismo en ingredientes activos farmacéuticos. Se sabe que una sustancia puede tener varias formas cristalinas y presentar polimorfismo con distintas propiedades físicas, como ser el punto de fusión o la solubilidad. Por otra parte, no siempre tienen la misma actividad farmacológica, a veces tienen diferente biodisponibilidad. El ejemplo típico son los distintos polimorfos del palmitato de clonofenicol. En otras ocasiones tienen comportamiento farmacotécico diferente. Por ejemplo, los polvos pueden tener distintas fluidez o distinta densidad aparente. Los polimorfos, como ya sabemos, se analizan en fase sólida. En solución, obviamente la estructura cristalina desaparece. El polimorfismo afecta a diversas industrias, incluyendo a la farmacéutica y a la farmacémica. Se estima que más de un tercio de los apis presentan polimorfismo, por lo que no es un problema menor y requiere un estudio minucioso. Durante la presentación vamos a ver algunas definiciones como polimorfismo, sólidos cristalinos, sólidos amorfos, solvatos o pseudopolimorfismo y hábitos cristalinos. ¿Qué entendemos por polimorfismo? Es la habilidad de una sustancia de existir como dos o más fases cristalinas, con distinto ordenamiento y o conformaciones de las moléculas dentro de la red. Entonces, el polimorfismo indica la existencia de dos o más entidades sólidas, formadas por moléculas químicamente idénticas, pero con una estructura interna diferente. Los sólidos pueden estar conformados por sistemas cristalinos o bien por sistemas no cristalinos o amorfos. Ambos sistemas tienen iguales unidades de construcción, pero difieren en el empaque. Entonces, ambos sistemas tienen igual composición química, pero mientras los sólidos amorfos no tienen estructura cristalina, los sólidos cristalinos están formados por una repetición tridimensional de una unidad estructural llamada celda elemental o celda unitaria. Hay siete sistemas cristalinos y se definen en base a las longitudes de los vectores primitivos y al ángulo que forman entre sí. Las drogas farmacéuticas tienen tres sistemas habituales de simetría, triclínico, monoclínico y orto-rómbico. Los sólidos que tienen solvente incorporado dentro del retículo de cristal en cantidades estequiométricas son llamados solvatos. Si es agua, se llaman hidratos. Un mismo solvato puede cristalizar en modificaciones polimórficas distintas. Los solvatos se denominan pseudopolimórfos. Por desolvatación se puede obtener una forma cristalina diferente o bien permanecer inalterado su retículo inicial. Los solvatos son considerados polimórfos. Las distintas morfologías en las cuales un sólido puede presentarse teniendo la misma estructura interna se llama hábito cristalino y describe el aspecto externo del cristal. Estos son los distintos tipos de hábitos cristalinos. Tabular, plato, laminar, dendrítico y forma de agujas o acicular. ¿Cuáles son las consecuencias de tener distintas morfologías que pueden afectar los procesos en la industria farmoquímica y farmacéutica? En una farmoquímica, si tengo que hacer una separación líquido-sólido, la velocidad de separación puede llegar a ser afectada. En una operación unitaria farmoquímica, si tengo una torta que hay que lavar con un volumen definido solvente, puede hacer que ese volumen no fuera suficiente, afectando la eficiencia de los lavados. También puede afectar la velocidad de secado, o la propiedad del flujo, por ejemplo, la fluidez de un polvo en una comprimidora. También el bull density, o densidad aparente, que hace que el volumen que ocupa el sólido por peso pueda variar. En resumen, el hábito cristalino describe el aspecto externo del cristal y el polimorfismo de la estructura interna. Estas son algunas de las propiedades en las cuales dos polimorfos pueden diferir. Los métodos típicos para el estudio de polimorfismo pueden ser difractometría de rayos X, métodos térmicos como DSC y TG, y métodos espectroscópicos como IR. El punto de fusión no suele utilizarse, ya que muchas veces al fundir los cristales de menor punto de fusión, inducen la función de los otros de mayor punto de fusión. En el IR se suele trabajar la muestra en suspensión en un hall, o bien utilizar reflectancia difusa o ATR. Respecto a la transmitancia directa, midiendo el polimorfo en una pastilla, va a depender de la estabilidad del polimorfo. A veces, la energía que se entrega para formar la pastilla es suficiente para producir la transformación polimórfica. En otros casos, se puede usar sin problemas. Dependerá siempre de la sustancia. Normalmente, para el estudio del polimorfismo, se deben emplear distintas técnicas analíticas en combinación. Dependiendo del tipo de polimorfo, alguna técnica puede entregar más información que otra. También puede pasar que alguna de ellas no distinga entre los distintos polimorfos. Entonces, la o las técnicas de elección van a depender de cada droga en particular. Las transformaciones polimórficas se pueden dar durante los procesos productivos, durante la formulación, e inclusive durante el almacenamiento. El ejemplo típico de este último caso son los hidratos, que pueden transformarse durante el almacenamiento en otro polimorfo con un grado de hidratación diferente. Con respecto a las transformaciones, un polimorfo puede ser, en antiotrópico, cuando pueden interconvertirse reversiblemente cambiando presión o temperatura. Ejemplo, el azufre. O bien monotrópico, donde la transición exotérmica sólido-sólido de la forma metastable a la estable, solo ocurre en una dirección y no es reversible. ¿Cuál es el impacto del polimorfismo en la industria farmacológica? Puede tener un impacto regulatorio, ya que se tiene que asegurar la reproducibilidad a lote a lote de la misma fase cristalina y el mismo hábito cristalino. Un impacto económico, ya que cambios imprevistos de las fases cristalinas durante el proceso, obligaría a reprocesar el producto para obtener el polimorfo buscado. O bien legal, debido a que los distintos polimorfos pueden estar protegidos por una patente. Esto es lo que normalmente ocurre. Gracias. Gracias. Gracias.